Hoy te daré un listado de 12 piezas negras que hay que tener en el closet y quizás ya tengas algunas, pero tal vez sea el momento de actualizarlas o si no las tienes, de integrarlas a tu vida. Eres de las que tienes mucho o poco en negro, pues no quiero que tengas demasiado, 10 pantalones negros no son necesarios, pero tampoco quiero que te falte ni le huyas a las piezas en esta tonalidad que pueden verse ultra chic para todo tipo de ocasión. Es hora de hacer inventario porque estas piezas negras son esenciales si quieres tener un guardarropa funcional y chic. Esta es la primera pieza que necesitas para el trabajo, ocasiones casuales y casual elegantes. Un pantalón de vestir negro, pero en un estilo que sea versátil. La tela debe ser de buena calidad, con cuerpo y de caída elegante, pero sin ser tostada. Este pantalón es de corte tipo trouser y tiene un estampado lineal tipo pinstripe, un estilo súper en tendencia, además de ser un diseño clásico atemporal. Lo conseguí en JCPenney. Con una camiseta blanca sencilla, tienes un look casual, pero elegante. Y aquí otra pieza esencial negra, un zapato tipo pump. Este es destalonado con un tacón tipo gatito súper cómodo y coqueto. Y la ornamentación negra le da un toque moderno diferente. Tal vez quieras algo sencillo, pero lo negro no siempre tiene que ser aburrido. Son de galería. Pero un pantalón como este lo puedes usar hasta con tenis para un look casual, cómodo y moderno. Una cartera negra, otro esencial. Y lo que me encanta de este estilo es que puedes usarla tanto de día como de noche. Es de Vélez. Esta silueta estructurada siempre es clásica y elegante y combina con muchos outfits diferentes. Pero fíjate que un pantalón como este también puede ser una opción para la noche. Con un top llamativo, lo transformas para alguna ocasión especial. Este chaleco es en cuero metalizado plateado. Un estilo que me encanta para alguna actividad de noche muy fashion. Es de Vélez. Y fíjate como la cartera, la misma cartera que usé con el outfit anterior, es perfecta para un look nocturno como este también. ¿Ya tienes alguna de las piezas que he mencionado hasta el momento? Si no, o si necesitas actualizarlas, espero ayudarte con este video. Así que dale like si te gusta este tema y comparte este video con alguna amiga que le encante vestirse de negro y yo sé que son muchas. Todas estas modas las encontré en las tiendas de Plaza Las Américas patrocinadores de este video. Así que ya sabes dónde encontrar cada una de estas prendas. Y te cuento que en estos días una de las texturas que más vi en las tiendas es el cuero o el polipiel. Así que por aquello de que estamos en la temporada otoño-invierno, tengo varias opciones en esta textura. Pero para algo atemporal realmente que puedes usar todo el año, debe ser en una tela como el algodón o la seda. La silueta de esta falda en cuero negra me encanta porque estiliza muchísimo la silueta. Es de talle alto, definiendo la cintura. Y la falda línea A ayuda a minimizar las caderas. El largo debajo de la rodilla, ideal para lucir las piernas elegantemente. Es una falda que nunca pasa de moda y podemos usar todos los años para esta época. Y sandalias negras, ¿tienes? Este estilo también lo incluyo en mi lista porque hay ropa que sencillamente luce mejor con un zapato abierto. Puede darle un toque más juvenil y sexy al look. Estas son de Vélez. El top, otro para la lista. Un estilo que se puede usar tanto de día como de noche. Esta blusa es en una textura sedosa que viste de noche y que durante el día también podemos usar con modas casuales como los jeans. Es súper versátil. El estilo con los hombros al descubierto es el escote más en tendencia en estos momentos, pero es un diseño que no pasa de moda. Un cinturón negro siempre es un accesorio esencial. Este tiene la hebilla plateada, pero más adelante te muestro uno con la hebilla dorada. Creo que es una buena idea tener al menos una de cada una para que así tengas las dos opciones según los accesorios que uses. Un bolso negro de diario. ¿Quién no tiene uno? Tal vez en un tamaño en proporción a tu figura, a tu tamaño. A mí me encanta este tamaño porque, bueno, puedo meterle de todo. Lamentablemente después parece que tengo piedras en él, pero bueno, ¿qué te cuento? Es importante que cuando selecciones una cartera negra de diario sea de buena calidad porque la usamos muchísimo. Le damos pela, como decimos aquí. No tiene que ser costosa para ser buena, pero sí debe ser en un material duradero y un diseño bonito, pero práctico. Esta cartera de Vélez es un buen ejemplo porque está confeccionada en cuero, es de buen tamaño y con mango corto y mango largo según prefieras usarla. Y volviendo al tema del top o blusa negra, si es un estilo que puedes usar debajo de chaquetas, mejor todavía porque al ser en una tela liviana es perfecta para usar debajo de blazers como este. Ya me estoy visualizando en la fiesta de Navidad. Es en terciopelo color rojo frambuesa. El rojo y el negro, otra combinación que siempre se ve de impacto. Es de JCPenney. Unos leggings negros son otra pieza de ropa que no puede faltar en la lista, ya sea para estar cómoda, combinar con blusas holgadas y suéteres o para usar con chaquetas para looks más elevados. En otoño e invierno no hay nada como un buen legging para usar con botas. Y sí, unas botas negras también deben estar en la lista, ya sean hasta la rodilla como estas o al tobillo como estas otras. Y si tengo que escoger, para mí es esencial el estilo al tobillo, pero las altas son super fashion, así que creo que las dos. Aquí una combinación de influencia ecuestre, otra tendencia de la temporada que es muy clásica. Es de Macy's. Con la blusa blanca luce muy chic, pero otra prenda que no puede faltar en negro es el blazer. Una chaqueta de silueta estructurada como esta siempre es una opción versátil que puedes combinar con otras piezas de ropa elegantes o hasta con jeans. En esta combinación incorporé unos mocacines negros, un clásico del otoño. Una opción de calzado cerrado casual que le da un giro pulido a los outfits. Y el suéter de cuello tortuga negro es una de esas prendas que uso muchísimo en invierno, sobre todo cuando viajo a climas fríos. Lo uso debajo de chaquetas y suéteres, y aquí me lo puse debajo de una chaqueta dorada espectacular que encontré en Zara. Si quieres un look sobrio y sofisticado con negro, combínalo con un tono metálico. Se ve a otro nivel. Y para la época festiva que se acerca, es una combinación de show. Pero no significa que no me los ponga aquí en Puerto Rico también. Este estilo es en una tela liviana que no da calor, y la silueta me encanta porque le da un toque sofisticado a piezas de ropa más casuales, como estos shorts por ejemplo. Y fíjate como el calzado transforma el look. Con unas balerinas se ve casual y femenino, mientras que con unas botas altas se ve elegante y ultra fashion. Las balerinas negras, una opción de calzado plano que siempre es bueno tener. Así que, para la lista. Son de galería. Unos jeans negros, un estilo oscuro que te estilice y a la vez puedas usar para tus looks tanto casuales como casual elegantes. Apúntalos también. Este estilo es de silueta bootcut, levemente acampanados y detalle alto. Es mi estilo favorito. Son de Forever 21. Y aquí el cinturón negro con la hebilla dorada. El metal le da ese toquecito de lujo al outfit. Y la cartera en estampado de leopardo rompe con la monotonía del negro. Este print sencillamente está en todos lados. Y quizás no te aventuras a usarlo en tu ropa, pero como accesorio puede ser un detalle espectacular en un outfit sobrio como este. Es de galería. Un tank top sencillo o un cami negro para la lista. Lo usarás para tantos outfits debajo de otras piezas de ropa, con jeans, como te acabo de enseñar, o con otras prendas llamativas, de esas que a veces ni sabemos con qué combinar, como esta falda en tulle de estampado animal. Su sencillez le proporciona el balance perfecto a esta falda de escándalo. Es de Macy's. Y los zapatos son unos pumps estilo Mary Jane, otro clásico de la época que podemos tener en la lista también. Aunque si voy sumando, ya me voy a pasar de 12. ¿Me falta alguna otra pieza esencial de ropa negra? ¡Claro que sí! No puede faltar el famoso vestidito negro, el resuélvelo todo esencial. Te muestro varias opciones que se pueden usar tanto de día como de noche. Está el clásico tipo sastre para las fiestas o reuniones del trabajo. Tiene una silueta corporate chic, un poco también de influencia masculina, que está muy de moda y además luce pulido y profesional. Un estilo moderno, como este vestido con capa. Otro detalle que además de estar en tendencia, le proporciona un glamour especial. Vestirte de negro nunca debe ser aburrido, repito, a menos que sea para ir a un funeral. Hasta un mono o mameluco como este puede ser considerado un sustituto al trajecito negro. Pero mira cómo luce, súper elegante. Y la cartera de noche negra no puede faltar porque completa el look de una forma súper elegante y chic. Pero lo importante es que sea una cartera pequeña, donde te quepa lo que necesitas, en un material que complemente el glamour del outfit que te pongas. Y un bolso como este le va tanto a un vestido de cóctel como a un traje de gala. Este tipo columna de escote asimétrico negro. Yo sé que no todas tienen ocasión para usar un vestido así, pero si frecuentas actividades formales, siempre es una buena idea tener un vestido como este a la mano. En la era de las redes sociales, a veces no queremos repetir, pero variando los accesorios, el peinado y maquillaje, puede ser un look prácticamente nuevo. Además, repetir no tiene nada malo, todo lo contrario. Ya has visto todas las piezas negras esenciales que te prometí, pero ¿te fijaste bien en los colores, prints y texturas que incorporé a los looks? Estas son cinco formas de combinar el negro en otoño. Combina con tonos metálicos para looks sofisticados y ultra chic. Con tonos neutrales como el blanco y el khaki para estilos clásicos y elegantes. El rojo y el negro siempre hacen un contraste impactante y alegre. El estampado de leopardo le da un toque fashion y moderno a los atuendos negros. Combina prendas negras en distintas texturas para darle dimensión al outfit. Y aquí te repaso la lista de 12 piezas negras esenciales para verte espectacular con poco esfuerzo. Leggings negros. Un pantalón de vestir. Un jean negro. Una blusa que sirva tanto de día como de noche. Al igual que una falda negra. Sandalias, pumps y botas negras. Un suéter cuello tortuga. Un tank top sencillo. Un blazer negro. Una cartera negra de día y otra de noche. Y un vestidito negro espectacular. Así que repasa tu closet. Verifica lo que tienes y lo que te falta para que le saques el máximo a tu guardarroba. Y sea más fácil vestirte con outfits que te den seguridad y que te suban lo lindo. Si te gustó este video no olvides darle like y compartirlo con otra amante de la moda como nosotras. Por aquí te dejo estos videos con más ideas de moda y belleza por si no los has visto o los quieres repasar. Y suscríbete oprimiendo el botón para que así siempre estés al día con mis nuevos videos. Muchísimas gracias por haber sacado este ratito una vez más para compartir aquí conmigo. Y te espero en la próxima. Chao. 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 Chao.